Como el que no quiere caldo, le dan dos tazas y media, aquí está la de nosotros. Mambo Kings, Meca, Ariel, Cartier, Miguel, Play, Riffo. Ustedes saben que yo no jangueo con charro. Apréndete el nombre. Money Machine. Cartier, brillando con luz propia. Excervando corrupto. Dos y medio, Mambo Kings. Dile, Noti. Son fantasías las que me ponen a pensar todo lo que te haría. Sueño despierto. Son fantasías las que me ponen a desear solo que seas mía. Es lo que siento, por eso. Ya que tú me levantas fantasías. Déjame tocar las tuyas. No quiero tocarte, tú vas a probar, me irá. Vamos a hacer travesuras. Supo cual, ni sin ropa, ni yo la en la disco. Me trape la bronca y el ton. Supo tu cual, donde comienzas, necesitan ya. La media luz, grita que nadie va a escuchar. Aire libre. Aire libre. Dame la luz del sol en el parque, hasta que nos bañe el sudor. Mi boca se cruceron, no importa si el sabio quiere sex. Te voy a dar sin perdona. Quítate la ropa en el medio del mall. Porque la pelota es más grande que el de un gol. Vas a tenerlo como santa por. Telefónate de todo, hasta que me digas. Ya que tú me levantas fantasías. Déjame tocar las tuyas. Yo quiero tocarte, tú vas a probar, me irá. Vamos a hacer travesuras, me irá. Tú me levantas fantasías. Déjame tocar las tuyas. Yo quiero tocarte, tú vas a probar, me irá. Vamos a hacer travesuras. Solo ven, dime cuáles. Que yo te daré placer. No pierdas cien, collar. Y ven, dime cuáles. Solo ven, dime cuáles. Que yo te haré estremecer. No pierdas cien, collar. Y ven, dime cuáles. Las que me ponen a pensar todo lo que te haría. Sueño despierto, son fantasías. Las que me ponen a desear, solo deseas mía. Es lo que siento, por eso. Ya que tú me levantas fantasías. Déjame tocar las tuyas. Yo quiero tocarte, tú vas a probar, me irá. Vamos a hacer travesuras, me irá. Tú me levantas fantasías. Déjame tocar las tuyas. Yo quiero tocarte, tú vas a probar, me irá. Vamos a hacer travesuras, tus fantasías. Y brillando con luz propia, de Cartier. Bando corrupto, Mambo Kings. Dos y medio, papi. N.O.P.T. Pa' que asimile. Money Machine. Y respete. Cartier. Llegó la hora, papi. Cartier. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que ponte, empegona. Le metes un marmón. Le encanta el hongo en la charola. Así que te lo puse, no tiene cola. Imítalo amiga, porque no vengas sola. Oh, dale marcadura el flow. Esto es pasilo, prevéntete. Oh, 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 dale marcadura el flow. Agáralo, guía, látaco. Let's go. Oh, 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 dale marcadura el flow. Esto es pasilo, prevéntete. Go, 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 dale pescadura y flor, agárralo, píjala, azótala Go, agárralo, píjala, azótala Go, agárralo, píjala, azótala Go, agárralo, píjala, azótala Go, agárralo, píjala, azótala Quítate la pota, dale, ponga nota, que esta noche nosotros terminamos de capota Chula, aprieta, aprieta, tranquila, no te pongas inquieta Tenga la cadera, tendrás hasta que yo no me cuele Dale, vamos a tuño y don ligero Puse a ti, te hagas un tirijaj Ayer no olvide tu vacía de gaal Go, dale pescadura y flor, el de todo Si los huelletes del po, dale pescadura y flor Agárralo, píjala, azótala Go, go, agárralo, píjala, azótala Go, agárralo, píjala, azótala Go, agárralo, píjala, azótala Go, agárralo, píjala, azótala Ok, Ariel, nothing, te lo dije Puro, duro, mi machine, rifo Y este es Ariel, porque está en lo que hace el ritmito Y está meca, ok, 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 ok Yeah, cuando carruzco, dos y medio Te ciega cuando llega con su falda marca Todo hombre la persigue para ver dónde vas Entrega su manera y luce fina al bailar Por su baña te envuelve si te dejas llevar Castígala, mi boleta, mi boleta Déjate en el cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castígala, mi boleta, mi boleta Déjate en el cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Tenga caminando con tu soltura Tu calentura me tienta que siento que quiero Entra contigo el sexo, sin sentir frío Dándote duro hasta el fin Sigue promoviendo tu soltura Tu calentura me tienta que siento que quiero Llenarme con tu cuerpo Este vacío que me atormenta Castígala, mi boleta, mi boleta Déjate en el cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castígala, mi boleta Cuéntate en el cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta El momento es ahora Por el rincón Besarle el juego y lentamente Tócala toda Dale lo que pide Que cuando se apaga la luce Que le gusta lucirse Que todo se olvida No se quita el penal de él Castícala, con detrás, con detrás Venga tenla en cuello y dale con ganas Que no estoy suelta Castícala, con detrás, con detrás Venga tenla en cuello y dale con ganas Que no estoy suelta Tony Dice Mando corrupto, Tony Dice N-O-T-T y Sony ¿Qué pasó? Mambo Kings Riffo Y el varón En el bando corrupto T-T-O y medio No quiero que esta noche termine Quiero amarte y al sin parar Deja que sea yo quien te existe De una manera ruda o sensual No quiero que esta noche termine Quiero amarte y al sin parar Deja que sea yo quien te existe De una manera ruda o sensual Deja a mi mi que yo si puedo entenderte De diversa manera puedo contrasarte De su sincero mi cama quiere verte, mi piedadito desea poseerte En corta palabra yo quisiera convencerte, son tan sencillas pero muy convincente Los dos puntos serán un solo ingrediente, y la más sabor a nuestra noche grande Y yo voy a amarrarte a mi cama chula con esposa, acariciándote nena a la piel sedosa Voy a hacerte de mi cuerpo una viciosa, pa' que la cama te me vuelva hiperbosa Voy a amarrarte a mi cama chula con esposa, acariciándote nena a la piel sedosa Voy a hacerte de mi cuerpo una viciosa, pa' que la cama te me vuelva hiperbosa Yo quiero que esta noche termine, quiero amarte ya sin parar Deja que sea yo quien te exite, de una manera ruda o sensual Quiero que esta noche termine, quiero amarte ya sin parar Deja que sea yo quien te exite, de una manera ruda o sensual Y envolverte, castigarte, emborracharte, amarrarte a la camidarte 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 No quiero que esta noche termine, quiero amarte ya sin parar Deja que sea yo quien te exite, de una manera ruda o sensual Quiero que esta noche termine, quiero amarte ya sin parar Deja que sea yo quien te exite, de una manera ruda o sensual What do we do, girl, el bando corrupto, el bando corrupto Lo y medio, lo y medio, you know how we do Humble kings, el varón Me tienes loco y trastornado Pidiendo mas de ti Me dan ganas de alejarme Y no verte mas a ti No quiero mas seguir En esta situación Que me engañes tu, que burles tu Ya no quiero mas Oh 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 Cuando tu no estas conmigo Me dices que no quiero mas Pero cuando estoy contento No me quiero soltar Oh 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 Dime que me pasa contigo Que no me puedo quitar Eh 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 Tú me tienes confundido Sueltame ya Porque yo por quien me la busque Y con tu 40 yo me fui Mamico que me la busco Ando no tengo no estas Y con tu 40 yo me pongo Dime dónde más. En un coice de ti, en tu aján donde vi, me rogué una ventura que yo te pillé. En tu ala, donde vi, en aquí yo te vi, pero en Isabela yo te saqué. Oh, 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 cuando tú me estás conmigo, me dices que ni quiero más. Eh, 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 pero cuando estoy contigo, te quiero soltar. Oh, 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 dime qué me pasa contigo, que no me puedo quitar. Eh, 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 tú me tienes confundida. Contigo, tú siempre haría. Dime que te crees bandida, senda atrevida, sabe que por ti yo me juego la vida. Que te crees bandida, atrevida, me jodí la salud y no me sana. Así eres tú, eres lo más de lo bueno. Así eres tú, tú me irás y tú me irás y tú me irás. Así eres tú, esa mujer es bueno. Así eres tú, salta maldita. Oh, 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 cuando tú me estás conmigo, me dices que ni quiero más. Eh, 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 eh. Pero cuando estoy contigo, no te quiero soltar. Oh, 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 dime qué me pasa contigo, que no me puedo quitar. Eh, 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 tú me tienes confundido. Suéltame ya, suéltame ya, suéltame ya, suéltame ya, suéltame ya, suéltame ya. Money, machine, la máquina. No te traes, mami, no te traes, mami. Dices que el pato, mami. ¡Suscríbete al canal! Mami yo sé que estás cansada de lo mismo Soy anguilero, representan el bando corrupto Aquí estoy yo, para darte lo mío No te me resistas mi amor Aquí estoy yo, yo sé que estás esperando Que te ponga en tensión Aquí estoy yo, para darte lo mío No te me resistas mi amor Aquí estoy yo, yo sé que estás esperando Que te ponga en tensión Yo mamacita yo te quiero dar Lo que vengo en tu macharao Ven, échate pa' acá, que soy motivao Como nadie yo quisiera castigarte Exitarte como no lo han hecho antes Tú estás buscando algo diferente La duda ves como soy... Te voy a dar lo mío duro, mami yo te juro Que te volveré, se llevaré pa' los muros Y frente a un muro, yo te aseguro Que cuando te lo hunde, gritarás duro Te voy a dar lo mío duro, mami yo te juro Que te volveré, se llevaré pa' los muros Y frente a un muro, yo te aseguro Que cuando te lo hunde, gritarás duro Duro, duro, gritarás duro Duro, duro, gritarás duro Aquí estoy yo, para darte lo mío No te me resistas mi amor Aquí estoy yo, yo sé que estás esperando Que te ponga en tensión Aquí estoy yo, para darte lo mío No te me resistas mi amor Aquí estoy yo, yo sé que estás esperando Aquí estoy yo, que te ponga en tensión Mami, voy pa' encima contigo Yo sé que tú quieres conmigo Si te llevo a bailotear, conmigo a jantear Yo sé que te vas a jantear Dale, vente, mami, conmigo No quiero darte lo mío Si te llevo a bailotear, conmigo a jantear Yo sé que me vas a jantear En esta noche voy por ti Dale, mami, llégate aquí Toma, lo mío tú vas a sentir más Vas a pedir, tengo lo tuyo aquí Dale, mami, vengate aquí Lo mío tú vas a sentir Toma, yo sé que te vas a pedir Vas, vas a pedir Te le doy a Zion, baby Mami, yo sé que estás cansada de lo mismo Zion, mileros representan el bando corrupto Aquí estoy yo, para darte lo mío No te me resistas mi amor Aquí estoy yo, yo sé que estás esperando Que te ponga en tensión Aquí estoy yo, para darte lo mío No te me resistas mi amor Aquí estoy yo, yo sé que estás esperando Que te ponga en tensión Y el leno, ya tú sabes como siempre Oye, de Mambo King Y el bando corrupto Dos y medio Toma, toma Rijo, ya tú sabes Toma Este es Brian Quedándonos con todo Dime si es la pista de Nevaro Dime si se activa y nos pago Dime si me rey y nos curamos Dime si en la cama nos matamos Dime si en la pista me de mano Dime si se activa y nos pago Dime si me rey y nos curamos Dime si en la cama nos matamos Yo me tomano papi 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 Sigue, me voy a estar robando, sigue Si tú me tomas, no sigues No vamos a trabajar, sigue No me lo relajo, no voy contigo, no reparo No me quise, no me quise No me quise, no me quise Dime si en la pinta me temano Dime si se activa y nos pago Dime si te reí, no curamos Dime si en la cama no es maravilloso Yo me tomo, papi 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 Tú sabes que te voy a dar una aventura Conmigo tú vas a tener Esa aventura, eso yo te voy a decir Cúcala, 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 cúcala Tú sabes que te voy a dar una aventura Conmigo tú vas a tener Esa aventura, eso yo te voy a decir Cúcala, 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 cúcala Sigue, me vas a la mano, sigue Si tú me tomas, no sigues No vamos a trabajar, sigue No me lo relajo, ya ven contigo, no reparo No me quise, pues ni me temano Dime si en la pista me te vano Dime si se activa y no pago Dime si tu reino es tu amo Dime si en la cama no pago Yo me tomo, papi 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 Dime si en la cama no pago, papi Yo me tomo, papi El incorregible No seas malo, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo Castígame, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo Castígame, dame con el palo Pues claro Yo no creo en Perse, lo que va a pasar está por verse Esta noche tienes la luz verde pa' crecerte Cuando lo hice porque esto es un party de disco Todo el mundo está abajo, no quiero ver nadie a disco Parece que mi pura, yo solo un disco Péllate de a mí pa' darte un moldito Si tú vas a hacer me peganla con pico Te doy con el palo y después la conquisto ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, papá? Con ese piquete y no te me guíes de guapa A tus amigas con ese cortelazo pa' acá Entonces ponte ready que te voy a castigar con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo Castígame, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo Castígame, dame con el palo Pues claro Yo mamá, quiero que te mantéme con una pa' que con calma Que no te agite y te me quite en la cama Yo quiero que chiste cuando me llegue hasta el alma Que no me llegue hasta una vez que en tu nalga Que el pajo, mamá, no se me atreven Yo quiero que mis pico se desesperen Voy a tirar la mía pa' que se aceleren Si quieren seguir vacilando, cooperen Que el pajo, mamá, no se me atreven Yo quiero que mis pico se desesperen Voy a tirar la mía pa' que se aceleren Si quieren seguir vacilando, cooperen Que el pajo, mamá, que el pajo pa' acá Con ese piquete y no te me guíes de guapa Con tus amigas, con ese corte y la opaca Entonces ponte ready que te voy a castigar con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro Te doy con el palo Castígame, dame con el palo Pues claro Te doy con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro Te doy con el palo Castígame, dame con el palo Pues claro Go Bando corrupto Dos y medio Alecí, Alecí Tic, tic, go, go Mambo Kings, papá Dale Mambo Kings Dale Mambo Kings Dale Mambo Kings ¡Suscríbete! 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 Nos vamos, aunque de tu gato te escapará En la cama nos matamos, no te para brillar Por si tú me llamas, me llamas Nos vamos, aunque de tu gato te escapará En la cama nos matamos, nos matamos Nos matamos en la cama, nos matamos Nos matamos en la cama, nos matamos Nos matamos en la cama, N-O-T-T-I Yo te juro que esta noche sí nos vamos Mami me piché, le apuraste y nos jugamos Pusieras, que pa' que la ropa yo te engarro Vamos a largar, no estoy esperando Y yo te juro que esta noche se nos gano Mami me piché, le apuraste y nos jugamos Pusieras, que pa' que la ropa yo te engarro Vamos a largar, no estoy esperando Amasillada cuando mande ese rojo a dormir Que lo muere de mi cama, te voy a enseñar lo que es prín Y si se espera que no se me vio en el tatín A la boca con el panto, reí y dormí Por donde lo invertí, por donde lo haría el primer Pero por donde lo es regulero, queda queda por ti Pa' mi pelo por ti, mucha mentira yo soy el único Un verdadero weapon free Hago preparado ya, pues si tú me llamas Me llamas Nos vamos, porque de tu gato te escapada En la cama nos matamos Hago preparado ya, pues si tú me llamas Me llamas Nos vamos, porque de tu gato te escapada En la cama nos matamos La pirata y preparado pa' el janeo de esta noche Un par de guirras en el bajo del coche Tranquila nena, deja no que se enfoque Que lo resuelto, no se equivoque Y no es fecha, anda con pa' la herramienta Si el ritmo se rifa, no se mete bandereta Alguien que hoy está la bicicleta y dile que el eterno se respeta M-O-T-C-I-S-O-Y Y los delitos de tu noche así nos vamos, más una pichera, tú y aquí nos jugamos Quieres, ya para que la ropa yo te engano, vamos a largar, no estoy esperando Y los delitos de tu noche así nos vamos, más una pichera, tú y aquí nos jugamos Quieres, ya para que la ropa yo te engano, vamos a largar, no estoy esperando Cuando preparamos mañana, pues si tú me llamas, me llamas Nos vamos, porque de tu gato te deca parar, en la cama nos matamos Mano preparado ya, pues si tú me llamas, me llamas Nos vamos, porque de tu gato te decavar, en la cama nos matamos Nos matamos, nos matamos en la cama, nos matamos Nos matamos en la cama, nos matamos, nos matamos en la cama De siempre Agárrate, agárrate, toma, agárrate Agárrate, toma, agárrate Agárrate, toma Nada más con el testigo y el bando Esperen pronto los MVP Siempre que salimos matamos No hay discusión, ah Concho, N-O-T-T y Sony Cartier de Rebelde Pagua Es el bando corrupto N-O-T-T y Sony Vámonos que es noche de disco San Dungueo que es todo listo Vámonos que es noche de joda Y vamos a toda Vámonos que es noche de disco San Dungueo que es todo listo Vámonos que es noche de joda Y vamos a toda Vámonos que es noche de lo que es chula Vuelve la cintura, te duermuna, te nuda Tú sabes que esta dura, de eso tú estás segura Soltura en tu cuerpo, vamos a la aventura Tú me revocas, yo tampoco soltura Vámonos pa' la cama, vamos a hacer travesuras Los juegos en tu fuma, los vano Che de muna llena de lo que te espera Lo que salva mi cura, así que chula Vuelve el arco, no te enredas la noche entera Dale sin pena papi Vuelve el arco, no te enredas la noche entera Dale sin pena papi Vuelve el arco, no te enredas la noche entera Dale sin pena papi Vuelve el arco, no te enredas la noche entera Dale sin pena papi Vámonos tres noches de disco, sal de un reo que es todo listo Vámonos tres noches de joda, y vamos a toda Vámonos tres noches de disco, sal de un reo que es todo listo Vámonos tres noches de joda, y vamos a toda Venga, si estás suelta, soltera, venga, tenemos la noche entera Venga, quiere que te azote, tú pues la provoque, aquí está tu aceite Venga, si estás suelta, soltera, venga, tenemos la noche entera Venga, quiere que te azote, tú pues la provoque, aquí está tu aceite Vem vela, como te enredas la noche entera, dale sin pena pa' mi Vem vela, como te enredas la noche entera, dale sin pena pa' mi Vem vela, como te enredas la noche entera, dale sin pena pa' mi Vámonos, es noche de disco, salve un dedo que es todo listo Vámonos, es noche de hora, y vamos a toda Vámonos, es noche de disco, salve un dedo que es todo listo Vámonos, es noche de hora, y vamos a toda Ven, ven, que voy a darte, yo sé que te gusta Ven, sal tú, que hasta que me seduzcas Ven, 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 ven Representando a mi barrio, Q, my daddy En el bando con Russo, Bonnie Machine ¿Qué más tú quieres que te diga, pal? En el bote de Fisori Mami te sienta, que te sienta, que te seduzcas Yo me duro ahora en el bote de Fisori Y yo me duro en el bando Yo me di la roca Osorio El peso completo Bando corrupto Un gordo feo, mami, pero no asusto Dale que suene el trombón Que vamos a formarle el rombón Que aquí viene el que pide El gordo que siempre le mete esa son Tú dale, baila, mi amor, que te quiero El gordo en el trombón Que vamos a formarle el rombón Que aquí viene el que pide El gordo que siempre le mete esa son Tú dale, baila, mi amor, que te quiero El gordo en el trombón N-O-T-T-I-SONI Y te baila, porque te pide Porque te salta Si lo que quiero es hasta aquí la canta Ando junteando con los tisones Que están lastigando Y yo me disonando ¿Qué más tú vas? Pa' que me huye Estás buscando que te fuques Que coge y tire Y luego vuelva y escabulle Pa' que te salta Si lo que quiero es hasta aquí la canta Pa' que me huye Pa' que me huye Estás buscando que te fuques Que coge y tire Y luego vuelva y escabulle Pa' que te salta Si lo que quiero es hasta aquí la canta Vamos, mami, dale que son el trombón Que vamos a formarle el rombón Que aquí viene el que pide El gordo que siempre le mete esa son Tú dale, baila, mi amor, que te quiero El gordo en el trombón Que vamos a formarle el rombón Que aquí viene el que pide Y luego vuelva y escabulle Y luego vuelva y escabulle El gordo que siempre le mete esa son Tú dale, baila, mi amor, que te quiero El gordo en el trombón Exáltate, quiero ver como tú bailas Este reggaeton Te canta, yo mi herida, cariño, grita Yo Dale, mami, hasta abajo, no ve el montón Y le pide el trombón Así que exáltate, quiero ver como tú bailas Este reggaeton Te canta, yo mi herida, cariño, grita Yo Dale, mami, hasta abajo, no ve el montón Y le pide el trombón Mami, hasta abajo, no ve el montón Te canta, yo mi herida, cariño, grita Y ahora te quiero ver el montón Raka Taka To Yo me di claros caos hoy Toma reggaeton Toma reggaeton Raka Taka To Vamos a darle Toma reggaeton Que no vamos a parar Bando Corrupto Yeah, yeah, ajá Get we got that, Buddha family Pa' que guerrilla sabe que no puede competir Este es que es Ricardo, Buddha family Dame espacio porque no voy a permitir Que ni tú ni nadie a mí me venga a destruir Pa' que guerrilla sabe que no puede competir Este es que es Ricardo, Buddha family Dame espacio porque no voy a permitir Que ni tú ni nadie a mí me venga a destruir Yo estaba en la calle en paz, a pendiente a los que me rodean Ya que hay muchos lobos de sábado ovejas Yo me fumo un twill y me pongo chiringa a buscar mi peso Pero con precaución, cuestión de no caer preso Uso mi listería, cuestión de hacer y terminar el día Quede preocupándome el perro en la mía Me conco un poco potrón, depende de la situación Ya que hay muchos lambos en la calle Y eso me obliga a entrar en acción Que ustedes se están creyendo que yo canto por pasión Yo lo que digo lo vivo y lo tiro sin compasión Si no te gusta mi forma de ser, tienes que matar presión Pa' que guerrilla sabe que no puede competir Este que te cae tan burro es tu a mili Dame espacio porque no voy a permitir Que ni tú ni nadie a mí me venga a destruir Pa' que guerrilla sabe que no puede competir Este que te cae tan burro es tu a mili Dame espacio porque no voy a permitir Que ni tú ni nadie a mí me venga a destruir Si tú quieres, dale, porque nunca te sale Tata y no vale, sacamos los metales Si tú quieres, dale, porque nunca te sale Tata y no vale, sacamos los metales Sabes que tengo el don y soy de corazón Yo voy a representar la puta, no hay perdón Y si tú quieres inventar lo que puede pasar Yo siento bien la mía, papi, no me voy a quitar Te quieres envolver, vamos allá Cuidado y mira, papi, que es la que tapa Lo largo caso a todos los juegos que trajan Después se preguntan por qué es que lo mata Te quieres envolver, vamos allá Cuidado y mira, papi, que es la que tapa Lo largo caso a todos los juegos que trajan Después se preguntan por qué es que lo mata Pa' que guerrilla sabe que no puede competir Este que te cae tan burro es tu a mili Dame espacio porque no voy a permitir Que ni tú ni nadie a mí me venga a destruir Pa' que guerrilla sabe que no puede competir Este que te cae tan burro es tu a mili Dame espacio porque no voy a permitir Que ni tú ni nadie a mí me venga a destruir Esto es pa'l bando, corrucho You know who the fuck it is Que tú y gata, gata Yeah Puto's family Pa' que guerrilla si tú sabes que no puede Contra mí ni contra que Estos motherfuckers N-O-T-T Cuanto corrupto Yeah Yo, mami, se acerca la noche, ah Yo soy lo que me quieren J-Press Mantón corrupto N-O-T-T Y Sony T-O-T-O-T-O hazır Qui-Esa T-O-T-O T-O T-O T- hermano B-E-S-A Test T-O 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 Protocolo T-O 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 Yo sé que en la noche a ti nadie te iguala, yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas y tú te excitas, pero te apuñalas. Vamos pa' el duelo, hasta en el suelo, suéltate al pelo, cómete el vuelo. Dale bandolera, búscate un poco de hielo, que te voy a llevar pa' la cima del cielo. Dale bandolera, búscate un poco de hielo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo. Dale bandolera, búscate un poco de hielo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo. Lo estoy haciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me pega con rudeza, esa, la que me vuela la cabeza, la que me hace chupa y testa. Lo estoy haciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me pega con rudeza, esa, la que me vuela la cabeza, la que me hace chupa y testa. Abusadora que más toco mi música Ama un bailoteo como tú sabes hacerlo Que lo que te gusta después yo voy a ponerlo Aquí traigo un dron de mucho reggaetón Con mucho sazón Cuántos cargos son Si tú quieres pon Súbete al yucón Dale mami vámonos pa'l vacilón Y aquí traigo un dron de mucho reggaetón Con mucho sazón Cuántos cargos son Si tú quieres pon Súbete al yucón Dale mami vámonos pa'l vacilón Oíste Pa'l vacilón Más de enlogatita con el tetoa En la que quieran yo Siéntelo Cógelo y vuélvetelo Pa'l vacilón Más de enlogatita con el tetoa En la que quieran yo Siéntelo Cógelo y vuélvetelo Voy a ponerse La más salida a partir esa Esa La que me toca con pudeza Esa La que me muere la cabeza La que me Dame, chupa y besa La que me Chupa y besa Ya va a salir la vampireza Esa La que me toca con pudeza Esa La que me muere la cabeza La que me Dame, chupa y besa Yo J, 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 J Press Estamos oliendo Tú sabes cómo es esto Abusando 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 Sonic The President wurfando La que te ha missed Incoming Tu Soul hear Me Ni And J, J, J J, J, J Mánie ger Riffo, tranquila, tu sabes como es, soy managual, callejuela Yo no sé que tiene tu piel, que me descontrola, me desespera y yo no sé qué hacer Yo no sé que tiene tu piel, que me descontrola, me desespera y yo no sé qué hacer Yo no sé que tiene tu piel, que me descontrola, me desespera y yo no sé qué hacer Yo no sé que tiene tu piel, que me descontrola, me desespera y yo no sé qué hacer Que me tienes enchulado, que cuando baila, mami, tu besita Hay algo en ti, mami, que me debilita Será tu dorito, será tu boquita No sé que tú tienes que mi corazón se agita, mamita Yo no sé que tiene tu piel, que me descontrola Me desespera y yo no sé qué hacer Yo no sé que tiene tu piel, que me descontrola Me desespera y yo no sé qué hacer Yo no sé, mamita, mamita, te quiero seducir Yo no sé, me quiero sentir en total de muerte Yo no sé, mamita, mamita, te quiero seducir Yo no sé, que tiene tu piel, que me descontrola ¿Qué será? ¿Qué tendrás? ¿Qué me hiciste que me tienes loco? ¿Qué será? ¿Qué tendrás? ¿Qué me hiciste que me pones mal? ¿Qué será? ¿Qué tendrás? ¿Qué me hiciste que me pones mal? Yo no sé, que tiene tu piel, que me descontrola Me desespera y yo no sé, me desespera y yo no sé ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? Yo no sé, que tiene tu piel, que me descontrola Desde Money Machine, Rakimik and White No vamos a parar, cuando corrupto No vamos a parar N-O-T-T-Y RIFO Money Machine Pegado 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 Segurado Megado Pegado Me Voy a que te gano, te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos Voy a que te gano, te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos Si no te gano, te empaco, te soy conmigo Aquel destino que se parte, es un pato, te empaco en medio Pa' que más que te la saco Póngase pa' que cantas o avisa Póngase que este muerto quede misa Tengo a bolsa y llega a la prisa Tú y yo, pegados, respirándote al oído Sintiendo ese cosquilleo, viendo suspiros Déjate llevar, respirándote al oído Sintiendo ese cosquilleo, viendo suspiros Voy a que te gano, te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos Voy a que te gano, te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos Voy a sentarme a tu lado, quiero hablar de claro No, tú eres mío, así que nos vamos Mami, yo no preparo del hotel, yo no paro Si quieres, me llenamos en la cama, no partamos Pero aquí no es seguro, por si acaso Mami, yo soy el tío, un papi chulo Si te mueves ese cosquilleo, mi sueño es lo tuyo Te respalda, te mueves y del catarro te culo Wow, vamos que sepa que ya está suaviza Wow, dale que este muerto quiere misa Wow, que te pago esa y llega a la prisa Wow, tú y yo A mí también lo dije con mucho respeto Que me gustaste y te pongo su pleto Hoy ya que te gano, te beso y nos vamos En esto yo no fallo más, llevo el caballo Hoy ya que te gano, te voy a convencer Hoy ya que te gano Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos Hoy ya que te gano, te voy a convencer Hoy ya que te gano Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos N-O-D-D-I-Sonic Juggie Martin Mando corrupto Dos, baby Gracias, parte Venga, vamos Venga, vamos Tú y yo Venga, vamos Venga, vamos Tú y yo Yo, yo, yo Alessi, Alessi Vivo Este es el bando, por un nuevo papá De O-T-T-T-Sonic ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó papá? Tú no se piquete y no te me quichete guapa A tus amigas tú no se corte la jo pa' acá Entonces ponte el reloj que te voy a castigar con el palo Tú es clave, me doy 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 con el palo Yo no creo en verse Lo que va a pasar está por verse Esta noche tiene la luz verde pa' que celte Cuáltelo rico porque esto es un país de rico El mundo está abajo, no quiero verte allá rica Parece que el pifurrario se lo han visto Pégate ni a mí pa' darte un bolito Si tu gata se me pega en algún pico Te doy con el palo y después la colpito Pajo, mamá Pajo, papá Tengo ese piquete y no te me quites de guapa Hasta tus amigas con ese corte lajo pa' acá Entonces ponte ready que te voy a castigar con el palo Te doy malo, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo Te doy con el palo Pues claro, te doy con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo 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 Pues claro Yo no quiero que te mantene, que no te pegue con calma Que no te agite ni te me quites en la cama Yo quiero que diste, que no me deje hasta el alma Que me deje de turnar, que es el turnar, ya Pajo, mamá Pajo, mamá No se me alteren Tengo que mis pifurrario se desesperen Voy a tirar la mía pa' que se aceleren Si quieren seguir vacilando, coperen Que pajo, mamá No se me alteren Tengo que mis pifurrario se desesperen Voy a tirar la mía pa' que se aceleren Si quieren seguir vacilando, coperen Que pajo, mamá Que pajo, papá Tuve ese piquete y no te me quites de guapa Aca tus amigas con ese cú te lajo pa' acá Entonces ponte ready que te voy a castigar con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro Te doy con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro Te doy con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro Te doy con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro Te doy con el palo Mi gente, no se le dejen engañar de este montón de hipócritas ¿Qué? ¿Quién lo somos? Somos la máquina, money machine Tommy Corillo anda con bing bing Tú sabes que es bien guillado Ya ando como Anu y Male Y con nosotros que la raya no te pase La máquina, money machine Tommy Corillo anda con bing bing Tú sabes bien guillado Ya ando como Anu y Male Y con nosotros que la raya no te pase Dice que llegamos, y tú creías que no Y yo te di por la cabeza con la diferencia de mis sueños Porque estuve perdido, voy en busca de los míos Y el que se meta por el medio va a salir partido Cabrón, te pego al final del río En qué río te has metido No te preocupes si a los míos me has pego Y con un perro peleo sin que me quede muy bien Yo soy un gastro, un arma secreta El que está conectado con toda la teca El que llegó para hacer historia Yo soy que no tiene que ver como fobia Se pongo en la pila donde echaba el cuerpo No es la broma de las mentes No es la feta que se gira No es la fruta que se gira Si no lo has cortado de laconoza No es la feta que se siente El que te pasa es que no lo hacéis a hacer No cebo en la pila donde echaba Y no le enjoy como te quedaron Tú y tú no vales nada, acusate y somos una máquina Un saludo a los que te iban pa' sacar Un saludo a los que joden con mis habichuelas Un saludo a los que dicen que me pasan el rojo Yo soy el chupo en mi teca, yo lo arriburo Tranquilo Bobby, en el bando yo le trato el toro Seguimos para modificar, para bajarte el choque Somos la máquina, monimachina Tommy Corillo anda con mi, tú sabes Bien guillado, y ando como anormal Y con los ojos de la raya no te pase La máquina, monimachina Tommy Corillo anda con mi, tú sabes Bien guillado, y ando como anormal Y con los ojos de la raya no te pase Monimachina presenta Bando Corruptos 2 No vamos a parar No nos pueden parar Hace rato que te veo bailar Y me pones mal Quiero sentir tu piel, tu aroma de mujer Ya no puedo aguantar Ya no puedo aguantar Que yo soy el hombre Que te haga temblar Que te haga temblar Y el de la timidez y deja que esta vez Ya no hace igual Halo suave, sin temor, pieza, corteza Tensual, dulzura, con delicadeza Que muestra que eres la mejor que besa Y en la cama muestra merudeza Que tú no te quita Que bailando te agite, ya le quiero a las otras Que eres tu favorita Que como yo, no hay otro que te quita Y soy yo el que te llama Pa' que se repita Ella es un bongo De que me reggaetó Y no hice explicada Que le guste el cuento Cuando hubiera Como un chocón Pa' que te pones un bar Cuando te hueles, pasalo Hace rato que te veo bailar Y me pones mal Quiero sentir tu piel, tu aroma de mujer Ya no puedo aguantar Ya no puedo aguantar Me dice que yo soy el hombre Que te haga temblar Que te haga temblar Y el de la timidez y deja que esta vez Suéltate, sedúceme Y enséñame que lo sabes mover Suéltate, sedúceme Y enséñame que lo sabes mover No hagas planes, vanilla Te quiero ver de nuevo Sabores, mi boca, lo llevo Dime que tiene ya Que me descontrola Que me hace más adicto Cuando me juego Amiga Amiga Diga que la pala os diga Y que no puedo evitar Aquela Si me entiende Es una sensación Que me castiga Incontrolable Me ha de volar La torre No me coja con pasión Y atácame Quiero sentir tu pasión Contócame Relájate Sigamos el juego Tú y yo Vamos, vamos Y devórame Si me coja con pasión Y atácame Quiero sentir tu pasión Contócame Relájate Sigamos el juego Tú y yo Vamos, vamos Y devórame Hace rato que te veo bailar Y me pones mal Quiero sentir tu piel Pero madre mire Ya no puedo aguantar Ya no puedo aguantar Dime que yo sea el hombre El que haga temblar El que haga temblar El que haga temblar Y deja que esta vez Nada se igual Lapa Ya ves Cuando corrupto Dos y medio Recta Y tí Rico En el curso de mi idea Llamando a todos los corruptos Llamando a todos los corruptos A la noche Es el bando corrupto Tenemos que resolver Este problema Ahora Ya hay money Contropello Y hay un mail Que se encuentran conmigo Donde siempre Ángel, trí Café Areci Usted sabe lo que tiene que hacer Pilo Micropia Copiando Ya la está abajo Me están fiando La situación Yo la estoy controlando Pero abonando Mis fiscales colaborando Por eso soy corrupto Mi bando Ya se les cayó El trambo Y pa' que se me guíe el rambo Yo soy la desipa Ahora un plazo Yo te tiro Porque el produjo No amenazo Con la corrupción Ya me busque un caso Los ma' people Ya me hago los brazos Yo porque yo rezo Palo Malato Me muran a quieto Sin dejar gasto Me copia quieto Aquí los people Que no saben Lo que les espera La nacional Aquí estoy rojo Por usar mis perras Dile al corillo Que se estén tranquilos Que los tenemos Todos columpiándose de un hilo Que no se confunde Que esto es en serio Que si Castro No fría Va a verse peleo Que nos sobran las balas Cuando brito ellos Voy a llamar Pa' activar A mi socio En el mando corrupto En el mando corrupto Notificando de abuso Este es mi jefe Llamando a todos esos locos Llevo tiempo Contratándole Contratándole Lo que están escuchando Soy el rey de bares Sé que me conoces Y para todos los corruptos Que lo están pidiendo Soy el que es mala Mi amiga le suena Yo sigo aquí en la viaje Partiendo fuego A todos los cuerpos Querían despliegue conmigo Pues toma de esto Consiguen un juego Ando con una que hermano ¿Qué es lo que pasa? Papi Esta nena sigue mandando Lo mío está probado Cuidado Si no mando el juego Toma Vale El vuelo No quiero Pero Los que tiraron Que aguantan El otro palo Este es Camino Rebordándose al bando Ya Volvió el bando Papita entonces Yo me apunto Contra el mundo Noti tú sabes Que no me asusto Yo voy a toa Yo voy a toa Yo me sumo Pa' que vean Lo que es el corrupto Ya no hay quien le impida La sangre no hay Venga esta humida Cacaos no pidan Ya me escapé De la guarida Por la vía Del nocao Es que venía Lo dijimos Y no hay play Pa' que los colmillos Nos midan Y eso que no te hice Lo decía Pero si me cogen Riffo me fría Sane Yo sane Hoy ya espero Campiando en el rato Corrupto Aguanten el impulso El de vivir No cambia de curso Con dinero Y contrabando La vida No me expulso ¿Qué pasó? Demasiado Se asombraron Porque a él Le metió un cabrón Que se quiten Si no perten Por la corrupción ¿Quiénes son Patriciana ¿Y yo? Llega Me cucia Ni que quieran parar El bando Están locos Para vender No necesitan Una armada Un par de granadas No acabo Si no me alcanzaran Pase la frontera Ando con el bando De la nueva escuela Salgan los que quieran Salgan los que quieran Soy el peromero Matamos cualquiera Aquí Guaya Y el matándome Llevo malos vendrán Llevo diabólicos Ninguno de ellos Habrá ¿Qué hacer? La oportunidad No se necesitará El bando a la calle Saldrá Eso es lo que traigo Con la corrupción Eso es lo que traigo Para mi nación Venga que vengan Venga lo que vengan Venga lo que entretengan Que los entretengan Así que vengan Que digan más Pues entonces tengan Que se tiren Que les voy a dar Pa que aprendan No vamos a parar Papito Entiendan Y que no estén por ahí Hablando mierda Cuando veas Que el bando gana Y tu izquierda No te gustó Ya me tomen la rienda Póngate Pa que se sienta la izquierda Yo 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 Más claro No tanto un gallo Mi pana Ok Son pa que tengan De lo que se trata Esta cuestión Este es el bando De los que no Van a parar La nueva generación Mi pana La nueva cara De este género ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corillo N-O-T-T-T-Sonex Presenta El bando Por un poco No vamos a parar No vamos a parar Ha